Estoy muy feliz porque hoy cumple dos años en YouTube, yey! ¡Hey gente hermosa, preciosa, bonita, chula! ¡Adivina que me ven! ¿Cómo están? Yo soy Nath Fabregas y el día de hoy les venimos manejando lo que viene siendo la festejadera de mi segundo aniversario en YouTube. ¡Sí! ¡Bravo! Estoy súper feliz, neta, muchísimas gracias por todo y, o sea, a ver, espérenme. O sea, aparte de que cumplo dos años en YouTube, es el día de las mamás. ¡Qué padrísimo! ¡Feliz día de las madres! De las mamás chulas, que sin ellas no seríamos nada. ¡Te amo mamá! Pero, bueno, entonces les venía yo diciendo que cumplo dos años en YouTube, es el día de las madres y para festejar este día tan preciosísimo, les vengo a platicar que ya entré a la escuela. O sea, ayer entré a la escuela y... ¡Escuela, escuela, escuela! ¡Tareas, proyectos, tareas! ¡No! Pero nadie me va a quitar esta felicidad tan enorme que traigo. Y el día de hoy, no sé si ya lo notaron, pero pues traigo mi playerita de Alison. ¡Alison! Y es que, déjenme contarles que la semana pasada, no sé si vieron ahí en mi Facebook, aquí les va a aparecer, la de Fabregas, que me fui a la firma de autógrafos de Alison y por fin pude conocerlos y aquí está una foto. Y, ¡ay! Les voy a enseñar todas las fotos que me tomé aquí, aquí, llérenme de fotos de Alison. Estoy súper feliz. Fue como el mejor regalo de segundo aniversario de YouTube. ¡Qué bonito! Ay, la verdad sí fue súper padrísimo porque yo, pues, ya se los dije anteriormente en un videoíllo que aquí les va a aparecer. ¡Vayan a verlo! Desde cuando Alison vino aquí a Querétaro, entonces, ese día yo les conté que yo conozco... Bueno, no, yo me enamoré de Alison desde los 11 años y la verdad es, ¡ay! Fue muy bonito verlos y conocerlos. Yo los había visto en vivo y así, pero no tenía la oportunidad de conocerlos y de abrazarlos y de decirles que son lo máximo. Y por fin lo pude hacer. Sí, 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 Alison, los amo. La verdad es que amo a Alison y aquí está el disco, está... Todo está encendido. La verdad... A varias personas que conozco me dijeron que no fue su mejor álbum, pero yo soy fan de Alison y todo lo que haga Alison a mí me parece bien. La verdad es que... Miren. Sí, la verdad es que tienen rolas súper chidas y... Y no puedo escoger una. O sea, no paro de escuchar Dualidad, no paro de escuchar Rompas el vidrio en caso de emergencia, que es con José Madero. No paro de escuchar Eres como el mar. O sea, tiene 12 canciones este álbum y la verdad yo no puedo escoger una favorita. O sea, sí, este Fear me dijo, ¿cuál es tu rola favorita? Y yo... Pues, series como el mar es muy buena, pero Dualidad me encanta y la verdad es que no puedo escoger una. Les enseño Eric de mi vida y de mi amor. Les voy a enseñar una foto que me tomé con Eric. Aquí les va a aparecer que esta foto yo la anhelaba desde que tenía 11 años. O sea, así que yo la conocí. Yo dije, quiero una foto con Eric. ¡Quiero una foto con Eric! Aquí está Fear. ¡Yay! Y acá está Diego y Alfie. Yo no tenía la oportunidad de conocerlos y son personas súper sencillas. Nos trataron muy bien, pero bueno, yo solo venía a contarles esto porque estoy súper, súper, súper feliz. Neta, muchísimas gracias. Neta, gracias, gracias porque me han apoyado mucho en estos dos años. Y he conocido a bastantes preciosos y a muchísimas preciosas que la verdad me han tratado súper bien. Y, ay, no sé, los amo, gracias. ¡Ay, qué bonito! Soy feliz. Entonces, el día de hoy les vengo recomendando. Les voy a recomendar el álbum. O sea, sí, el álbum. Vayan a escucharlo, la neta, y cómprenlo. Porque la neta, vale la pena, está súper chido. Si tú eres fan de Alison, neta, te lo recomiendo un buen. Y si no eres fan de Alison, también te lo recomiendo un buen. Escúchalos, la verdad, es un material súper chido. A mí me gustó, a mí la verdad me gustó muchísimo. Tiene rolas prendidas, tiene rolas relax, tiene rolas de desamor, tiene, 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 tiene de todo tipo. O sea, ve y escúchalo, la neta, está súper chido. Entonces, todo está encendido. Todo está encendido. Y pues, bueno, esto fue todo por el video de hoy. Y pues, bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, regálame muchos likes. Likes, sí. Y, pues nada, soy súper feliz. Dos años en YouTube, neta. ¡Ay, gracias! Ya somos 339 suscriptores. Neta, muchísimas gracias. Ya sabes que aquí en la cajita de descripciones te dejo todas mis redes sociales para que vayas y corras y me sigas. Y me dejes muchos comentarios y me felicites por mis dos años en YouTube. Y me compartas y me comentes y cositas así bien bonitas. Pues nada, ya me voy. Los amo muchísimo. Gracias por todo, neta. Gracias, gracias. Son los mejores preciosos del mundo. Pues nada, ya me voy. Acuérdate que si te suscribes yo no te cobro. ¿Sabes por qué? Porque es gratis. Gratis. Ya me voy. Escuchen a Allison. Los amo mucho. Bye. Yo les quiero enseñar. No les miento, de verdad. No les miento en esta cajita mágica. Guardo secretos y... No tan secretos. No, pero... Yo aquí guardo muchísimos posters. Y... Y les quiero enseñar que yo soy súper fan de Allison. Nada más espérenme un segundo porque tengo muchos posters. Ya están súper viejitos mis posters, pero... O sea, en este todavía sale Manolín. Y... Este... Tengo muchos. Este no, está muy roto. Yo coleccionaba revistas de todo lo que hablara de Allison. Eric, mi amor eterno. Este... Allison, 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 Allison. Los posters están súper viejos. Son como de daña del caldo. Pero... Quería enseñarles ese pequeño... Ah, ¿cómo podré decirle ese pequeño rincón? El pan. Ah. Pan. Tengo muchas cosas aquí. Todo el mundo.